Oh, the nightlife, ain't no good life But it's my life, ain't no good life Los colemanes están en el mic Y un cabrón jugando al astro Nauta en tu galaxia, baby Hemos estado en varias circunstancias De romanticismos, te quiero y todo ese rollo Hasta andar, yonki high, pasando chelas y porros Salimos, unos ven a tu escote si luces bien Si traes t-shirts, te ignoran y eso le agrada leer Honey, me encargo de tu snapback y Nike's también Así me gusta tu porte, luce más a mujer, girl No pides money, no pides lyrics y aquí me tienes Sacando crema al street y un CD que por ahí viene El relámpago de alcohol cayó en la botella Nah, no creo salud y un blindis por ella Noches de insomnio velando tras de tus hombros Me he embriagado con tus lágrimas, me ahogo en tus ojos Me gusta el trip y una historia detrás de un mito Eres asesina como la chica de mi film favorito Películas, blondes, cervezas y dipélulas Tengo un cuadro al óleo y una foto Pintémosla cualquier especulación Un derrame en mis médulas Estoy tan shitting pensando en si explotó la célula Come on, déjate llevar por este monster Smoke for life, ese es nuestro deporte De rock a roll a la playa, hasta con los homies Pero no hay sol sin ti, por eso derrites mis córneas Anduve perdido y me encontré con tu figura Que me gusta moldear para sentir aventuras Puedo hablarle de raps, hacer mi mix o cintura Luego hay chispa y en esas escenas nunca hay censura El reloj no tiene aguja, solo corre al sentido contrario No sé qué putas, improviso hasta cuando duermo Mi vida es un freestyle sin muletillas Me gusta matar el tiempo Un tattoo lo dice todo, es verdad La tinta tiene voz y grita que vayamos a fumar Unos meses que han sido largos años de soñar Yo con la misma cara pensando en ti y haciendo raps, chica Pensando en ti y haciendo raps, chica Y haciendo raps, chica 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 No sunshine when she's gone Enchis' house just ain't no home Anytime ¡Gracias!